Valar Morghulis, si estas aquí es porque viste el título y pensaste que obviamente hay una diferencia, o no sé, no te leo la mente. Claro que hay una diferencia entre un crítico y un artista y a pesar de que es muy sutil, hace una enorme discrepancia. Pero antes de empezar el video, quiero que le agradezcan a mis mecenas porque es gracias a ellos que les traigo este video y otros, porque mis videos toman dependiendo entre 6 y 40 horas para hacer, y si creen que uno come aire, están equivocados, así que gracias mecenas, los amo. Ahora, ¿por qué haces este video, MyCoffee? La diferencia es obvia, unos hacen arte y otros la critican. Bueno, mi estimado, me alegra que sepas la diferencia, pero hay algunos subnormales siempre en los comentarios con líneas como, es una serie tú y luego la criticas, cuando hagas algo tan bueno como Daenerys quemando niños sin razón hablas, esos gators de Star Wars se creen escritores pero nunca han hecho algo de Star Wars así que no pueden hablar. Así que ¿cuál es la diferencia? Primero empecemos con lo que se parecen, porque me gusta dar rodeos útiles que extienden el tiempo de mis videos para agradarle al algoritmo. Como ya saben, o no, no importa, estudié cine pero también me he dedicado a la escritura más que como un hobby por un largo tiempo, porque morir de hambre siendo youtuber no es suficiente. Y aunque estas bases generales aplican a cualquier arte o incluso a ciertas disciplinas como artes marciales, arquitectura y demás, hablaré principalmente desde el ente de un escritor y un cineasta. El crítico de cine o literatura casi siempre, para ser bueno en sus críticas, requiere un extenso conocimiento cultural y de la disciplina de la cual es crítico, por lo cual es usual que un buen crítico sea tildado de arrogante, aunque en realidad solo hacen bien su trabajo. El buen cineasta también necesita todo esto. Ambos necesitan saber lenguaje cinematográfico, semiótica, historia del cine, un poco de psicoanálisis, un poco de sonido, un poco de todo. La literatura, ambos necesitan saber de literatura, de escritura, de estructura y demás. Pero entonces ¿por qué el crítico no es el artista? Por un par de diferencias muy pequeñas pero que se amontonan a esas tremendas discrepancias de carácter profesional. La primera es la creatividad. Claro que cuando yo hago un análisis de Evangelion o Game of Thrones viendo la historia en retrospectiva, no necesito creatividad, solo necesito saber dilucidar entre técnicas, filosofías y demás. Conocimiento teórico que puedo utilizar para desmenuzar parte por parte el telar de una historia ya contada. Ingeniería inversa si así lo quieren llamar. Por eso dicen que todo mundo es un crítico. Claro que hay de críticos a críticos. Puedo saber como analista y crítico que Neon Genesis Evangelion es una obra maestra porque retroactivamente me las ingenié para enlazar la filosofía psicoanalítica de Lacan a una maldita caricatura de robots gigantes. Pero a la hora de escribir mi propia historia puedo no ser suficientemente creativo para crear metáforas igual de convincentes, sutiles y no tan en la cara. Puedo tener realmente malas ideas de cómo hacerlo y al final del día tener un maldito bodrio de historia. De hecho, siendo confeso en este instante usualmente comparo mis historias con aquellas de esos genios que analizo y me inspiran y casi siempre siento que les falta algo. Pero eso puede ser simplemente la inseguridad de cualquier artista hablando y ya. La segunda diferencia es algo que todos tenemos por más que lo nieguen y algo con lo cual hay que luchar constantemente, activamente y de preferencia con ayuda externa. Se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favor de hacer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. Ah, pero qué arrogante con sus palabras rimbombantes para escribir ese término. No, en realidad solo leía de Wikipedia, pero no soy tan inteligente. El sesgo de confirmación en el arte es un pequeño bribón hijo de puta del cual no puedes escapar porque al final del día eres humano. Con la experiencia definitivamente aprendes qué funciona y qué no, pero aún así eres susceptible a esto. Para ilustrarlo de manera más amigable pondré un par de ejemplos reales que me pasaron a mí. Primero, cuando estaba escribiendo mi cortometraje para la escuela estaba muy emocionado escribiendo un pequeño drama de depresión, un chico y una chica imaginaria y bla, bla, bla. Total que ese guion terminé tirándolo a la basura porque a pesar de que yo estaba completamente convencido de que la historia tenía sentido, mi profesor de clase de taller de guion, esa clase a la que Benioff y Wise nunca asistieron, me decía que no tenía sentido. Y la verdad es que duele. Cuando haces algo así tan personal es como tu bebé y que lleguen a decirte que es más feo que el tercer acto de Get Out, duele mucho. Pega en el ego, en lo más profundo del orgullo, también porque tú crees que tienes el próximo guion ganador de Sundance Film Festival, pero no es así. Es difícil abrirse, pero mi profesor fue suficientemente convincente. El guion no dejaba claro ni daba pistas de si la chica era real o no, al tratar de corregirlo solo parecía todo forzado y en la cara. Tampoco daba una razón realista para que el chico saliera de una depresión casi suicida en cuestión de una escena. En fin, un total desastre. Mi sesgo de confirmación era que en mi cabeza todo estaba claro. Yo sabía muy bien que la chica no era real. Yo sabía muy bien cómo ese chico había salido de esa depresión en cuestión de una escena. Pero mi trabajo no es que yo sepa esto, es transmitirlo a mi audiencia o a mis lectores, decirlo con imágenes y sonido o con letras. El trabajo del arte es conectar y no puedes conectar si el único que tiene la información para entenderlo eres tú como escritor o como cineasta o como artista en general, si al único que hace sentido es a ti. El segundo ejemplo es con mi libro, que a ese desgraciado le he puesto más de 8 años de mi vida, pero a mi no me pagan por eso aún Martin, no tienes pretexto, vayas a escribir Vientos de Invierno y no regreses hasta que lo tenga. En realidad ese libro es el inicio de una saga y tengo un plan extenso de adónde va y por qué, tengo un final planteado y de hecho escrito como borrador, tengo páginas y páginas de historias de ese universo de world building, de teorías de cómo las voy a manejar yo y demás, pero recientemente se lo presenté a un amigo para que lo leyera y lo destruyera por más que doliera en el ego y así lo hizo con el primer capítulo y vaya que dolió en el alma, pero me sirvió mucho. Ya sé que mi protagonista es un tipo que no le gustan las responsabilidades, que huye de las responsabilidades, porque entre muchas otras cosas parte de su crecimiento como personaje es aceptar su parte a jugar en el mundo, aceptar las responsabilidades más grandes de su vida que él nunca escogió, ese es su arco narrativo. Pero en el capítulo introductorio del protagonista ejecuté de muy mala manera el cómo expresé esto, pues me criticaron que en lugar de transmitir a alguien con quien empatizar de que quiere ser libre, estoy pintando a alguien que se está quejando por tener cosas que muchos desean y eso lo hace ver pedante. En mi mente estaba bien hecho, en teoría estaba correcto porque estoy expresando lo contrario de cómo huye de esas responsabilidades y cómo las odia, pero en la práctica no salió así y ese es mi sesgo de confirmación. Yo creo que está bien, pero no necesariamente es así. Un tercer ejemplo rápido, y si ya sé que dije dos pero se me ocurrió ahora y lo quiero decir, es que me tardo tanto en mis reescrituras de Game of Thrones por esto, por pelear con mi sesgo de confirmación y aún así seguramente son muy malas a comparación de lo que podría ser con un trabajo extenso y con varios escritores profesionales o críticos ayudándome a saber exactamente cómo ir o abordar ciertas cosas, y todo por ese mismo fenómeno del sesgo de confirmación. Hay claro sus excepciones, hay genios que gracias a la experiencia simplemente saben que funciona y que no, pero la mayoría, en especial a ser pequeños novatos, somos muy susceptibles. Este pequeño fenómeno es difícil de definir de manera definitiva, pues a veces tienes que aferrarte a algo que crees que servirá y otras veces dejar ir. No hay una fórmula o una regla para medir, pero está ahí, siempre, al lado de ti, y por eso necesitas usualmente una mirada externa. Por eso para escribir películas o series hay un encargado creativo principal, pero se hace una mesa de escritura donde se rebotan, debaten y cuestionan ideas, precisamente con ese propósito. Por eso para alguien que es un escritor siempre tienen uno o dos editores que los están cuestionando sobre qué pasa en su historia. Nadie es infalible, pero cinco mentes diferentes escribiendo son mucho más resistentes a esos sesgos. Porque en tu mente una idea puede funcionar perfectamente, pero esto es porque en tu cabeza tienes toda la información preconcebida y toda la inclinación para creer que eso funciona. ¿Esto en qué hace una diferencia entre crítico y artista? Una persona puede ser ambas, pero un crítico nunca puede ser crítico del trabajo propio. Y puede haber críticos excelentes que hagan análisis perfectos de otros trabajos, pero que los propios sean muy malos. No están peleados uno con el otro. Puede que ames mis críticas en este canal de Game of Thrones, The Stranger Things, Evangelion y demás, pero que cuando leas mi libro te de risa involuntaria. O puede que los odies y que cuando veas una película mía sea tu favorita. La cosa así es, así funciona, porque así funciona la mente humana por pura naturaleza. Esto incluso sin contar ya esas situaciones en Hollywood que se dan donde el escritor sabe que algo no funciona, pero los productores trajeados quieren meter escenas para vender juguetitos o lucrar con movimientos sociales y demás. Así que sí, para todos esos subnormales que dicen que una persona que no ha hecho una obra no tiene derecho a criticar, están objetivamente mal y los diagnostico en este momento con un bajo conteo neuronal. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Espero les haya gustado este pequeño video, realmente es algo que estoy tratando un estilo muy nuevo o nada así. Quería hacer algo un poco más gracioso, un poco más ácido. Si a ustedes les gustó por favor díganmelo en los comentarios para hacer más de este estilo, si no, si les gusta más que haya seriedad y todo en todos los videos absolutamente, pues también díganmelo aquí abajo en los comentarios. De ninguna manera haría todos mis videos así, pero creo que es divertido realmente hacer esto de vez en cuando. Pero bueno, sin más ni más me despido, espero les haya gustado mucho el video, hasta la próxima, Ballard of Hires.